Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Hambo 100%, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo una noticia bomba, y es que Dianis Christopans, el letón de 2,15 metros, ha abandonado el Vardar Skopje para fichar por el Fuche de Berlín. Una decisión muy meditada, ya que hace varios meses que los jugadores del Vardar no están cobrando nada y han decidido, pues, unos abandonar los entrenamientos y otros fichar por otros equipos. Varias decisiones, como la de Pavel Atman, Shishkarev, Khalifa, el portero joven de 23 años, también Dibirov y, en este caso, pues, Christopans, que ya ha abandonado el conjunto, como Pavel Atman, que ahora ya está entrenando con el Spartak de Moscú. Dibirov ha dejado de entrenar, Shishkarev, a final de temporada, irá a Hungría, irá al Vesprem, y también, pues, el portero, el joven portero argelino que jugará en el Ademar de la Liga Sobal. El futuro del Vardar es incierto, no sabemos si durará días, meses, o si a final de temporada desaparecerá. Lo que sí que sabemos es que estas han sido las noticias de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis algún comentario, sobre todo que os suscribáis y que nos comentéis qué tipo de vídeos queréis de ahora en adelante. Intentaremos colgar más contenido de este, así que muchas gracias por seguirnos y nos vemos en las pistas. Chau!